¡Buenas! ¿Cómo andan chicos y chicas? ¿Todo bien? ¡Bienvenidos! Ok, presets. CQB. Zenith, me serviste bien los primeros dos días, pero después fuiste una mierda y un dolor de huevos. Butcher, bienvenido al equipo. Ratatouille, fuck you, nunca lo voy a levelear. Fuck Ratatouille. Butcher. ¡Oh! Tenemos. Vamos. M61 en los Mac de 30. M62 en los Mac de 50 con dos. Splint, Agustín, Vaselina. IFAQ, lamentablemente IFAQ. Riste, Hexgrid. ¡Para! Ratatouille es bueno. Ratatouille tiene tus gustos, boludo, así que no sirve. Dale, vamos. No, pero a ver qué tiene. ¿Ya están? Yo sí. ¡Qué lindo no verle más lajete a este hijo de puta! ¡Tremendo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Amigo, 265k cuesta el personaje este. ¡Holy fuck! Primera partida de Butcher Boys, eh. Primero... ¡Primero! ¡No me he pegado! ¡Tire a tres! ¿Qué me pegó? ¡Fuite bobo! ¿Me tiraste a ver? No, 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 no. ¡No, que bro, que inferior! De terminada partida, quedanse afk si quieren, boys. No pasa nada, voy a hacer tic-tocs. ¡Hostias! Son 3 por derecha, tú, afk. ¿Lon azul es? Disfruta. Sí. Ah, fuck, no tenía el full auto. Empezamos con un fail. Sí, está sola, está sola. Deberían estar tocados los últimos, o sea. Está tocando el punto. Dentro. Métete. Ah, nete. Nete. Que lechete, tú. Eso también te hace mierda a ti, ¿no? Sí, sí, pero no pasa nada. No pasa nada, me los cojo. Te saco de ataque a la derecha. Tengo un bobo de rata. Me tiro jeringa, me hizo pija. Me pushean. Están en medio, medio, medio. Estoy rugeando el spawn de ellos. Estoy en el spawn de ellos. Están en el nuestro ellos. Ahí está. Hay otro, hay otro ahí. ¿Qué? Estoy tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La diferencia entre qué? Un wallbang que aguanta fe y 35 wallbangs. Ah, qué placer, amigo. Voy a ponerme de título. Yo soy el butcher. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No. No hay otro. ¿Dónde están? ¡Se clavó! 170 le peguen ¿Cuántos quedan? ¿Ustedes? ¿Yo? ¿Estás con Guiri? Fue al centro, Guiri ¿Dónde estás? ¿Están bien? ¿Centro? Sí, estoy a tu lado ¿Ok? ¿Te hacía dónde están ellos? No sé Es uno solo Me mató de ese lado Donde está el ecuador El cartel ¿Dónde está qué? En el frente tuyo Ah, lo estoy viendo ¿Ahí? Sí Lo tengo aquí a mi derecha En el colectivo ese Adentro Los de escozo, amigo Los de escozo A la puta mierda Además Es el factor intimidación También, boludo ¿Y sí, boludo? ¿Sabés qué? Orb tiene dos granadas En ese PJ Me parece que es roto ¿Sabés qué? Orb tiene dos granadas Dos granadas Me tiró a mi derecha ¿Está roto? ¡Gey! ¡Gey! No pasa nada Pero sí, hay uno que tiene dos Es una locura Una granada y una boga Sí, sí Me encanta como la boga no es una granada para vos Porque está rotísima Me puseo con un N5 por atrás ¿Por qué serás la voz de Butcher? Yo Así sos Yo soy Butcher Yo soy Butcher Estoy con vos Amor, amor Soy una farmacia, boluda Me morí Uff ¿Lo mataron? No, no, no Me cae la piña Me hice el muerto Me hice el muerto y lo cae Me trabo el arma Me trabo la punta Están teclas ¿Quién mató a mujer de Butcher? Va a pasar muy mal Bueno, paso Sala de sal ¡Se está Kielo! ¡Sala de sí! ¡Ok! ¡Por las bolsas! Muy tocable arriba de las bolsas Hay otro Vax ahí, el de la flechette, cuidao. ¿Ideas? Ni idea. Está solo. ¡Yo soy Butcher! ¡Yo soy Butcher! ¡Fuckin' gooo! ¡Qué diferencia la bala, boludo! ¡Qué locura, amigo! Bueno, no sé. Y no. Puche a muchos de izquierda. Yo estoy escaldando acá. Amigo, está rotísimo. Pucheo. ¡Ah! ¡Qué susto! Dieciséis tiros, le pegué. ¿Está la FK que queda? ¡Vamos! ¡Ah, no sé! ¡Escuchá esto! 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 ¡Muchas gracias, Lemmy! ¡Ades! ¡Gracias por los cuatro meses! ¡Gracias pues! Voy a poder dar ese shot, chicas, ¿eh? Estoy cubriendo izquierda. Ok. Altin arriba, altin arriba. Un mantel de la P90. El chabón en la killcam me mostró dos amigos de él en medio del mapa. En el centro. Que era alrededor del punto. Ok, ok. Atrás nuestro. Nuestra base. Ok. Me está corriendo. Es uno. Ok, está bien. Voy. ¿Qué arma tiene? ¿Es el del Altin? Creo que es el Naka o algo así. Sí. Ahí voy. ¿Dónde está Agus? En el medio de nuestra base estaba. Me tiró, no sé ahora. Está en barriles. Es el Altin. No, no. No, no. Vamos. Es el altin. Sí. No. 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 Me están cambiando el gear Pinky, tirá una nade ahí boludo, en las cajas esas Ya maté, sos vos boludo, maté Ah, ah, lo mataste, listo, listo, listo Mirá como me dio, me tengo que mover, imbécil, te chalea ¿En qué de vos hablas Pinky? Mirá como que yo me tengo que mover, que imbécil, que chalea Como un boruga me quiere, mirá como que me movió, que chalea, que chalea ¿Qué mierda estás inventando un idioma, hijo de puta? Caramba, what the fuck Que pija acabas de decir, boludo Pareces un MPC, hijo de puta Viste esos ciudadanos cuando entras en los MMO que gritan cualquier mierda Que me movió Es que quise insultar Que quedó ahí Pareces un abuelito con demencia, la concha de tu madre, boludo ¿Cómo es esa negra mío? ¿Dónde cae? Mirá donde tira la negra Dame una automática Lo cagás tiros, una por la derecha Puché a mucha por la izquierda, boludo Todo el tiempo, aquí solo ¿Estoy yo? ¿Eso es vos? ¿Todo no? Yo estoy desde su spawn a la derecha, o sea, desde nuestro a la izquierda Sí, esa es su izquierda En pasarela ¿Esto se llama pasarela o qué? Si rugeas a nuestra spawn, te haces a cruzar un par de atrás Ese, por ejemplo Su derecho Dale el punto Ok Arriba del punto Bueno Nice Queda uno Al tenedor adelante O sea, juego para nosotros el pibe ¿Dónde vas vos, Agus? ¿Izquierda? Voy Esta es su derecha No No Acá A tu derecha Ahí uno Tenés uno ahí, seguro Me mato siempre Me abro a su derecha Eh, bajo entre los containers Me buchean No se cuento Al lor Toma verde No, 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 no Estoy full gucci, eh Tranquilo No estoy con vos, ni lejos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Están tipos del lado contrario Nuestra pasarela al lado derecho Desde spawn Para ahí andan Camión sería Sigo atrás tuyo, creo Creo que es a vos Sí, sí, sí Estoy caminando De chill Ahí está Nuestra pasarela Desde nuestro spawn No lo está Espaisando Barra medio Está solo, básicamente Tranquilo Creo que hay uno arriba, Agus Creo Sí, está upeado Bajo Izquierda Dame un toque No lo pelees Reposiciona por completo Ya reposiciono Tengo uno caminando conmigo Muerto Ah, era esto nomás Pensé que quedaban más, boludo GG Bueno, al fin un pido que frageaba, boludo, por lo menos Ven ahí Has visto el modo torneo, 3 vs 3 Da mucha experiencia Dice, para saber si lo tomas What the fuck No, nosotros no jugamos ni 3 vs 3 ni 2 vs 2 o nada Era bueno intentar un 3 vs 3 si funciona Juega las de estos del principio Ay, fujero Ay, fujero, fujero Por donde? A la mierda Hay un chabón con tu arma, boludo Me está volendo de loco Joder puta, es holdeado siempre Todas las rondas me descontaron No, boludo No, boludo Nos puse a por la izquierda, eh El altin otra vez Está por unión el spam ¿Estás solo? Si Si No se No, para mi está Fue la izquierda Estás recogido, boludo Es mal Derecho Derecho, si Ah, shit El de las BS Pensé que le daba el de la M4, amigo What the fuck Yo lo con cuenta de OD, amigo La máscara, nada más Tienen el choque Totalmente No veo nada Tengo 20 segundos No veo nada Tengo 20 segundos Me mató Eh Tomate Estoy Gimitiendo ¿Dónde está ese? Lo tengo acá Pasarela Lado izquierdo nuestro Voy Go, go, go Yeah, go, go Oh, Pinky Oh, Pinky Oh, Pinky No, puseo por el medio Pero cuántos tiros me querés meter, boludo ¿Spawn? No, soy yo Sí Ahí voy, boludo Ahí voy, me lo cojo, boludo Va a ser la derecha al final Ah, que ese kit no tiene ninguna Absolutamente ninguna chance contra mí No tiene que lo que metear Es a Nate Pinky Casi me mata a mí y todo, boludo Sí, sí, sí Encima hay un montón de gente que compró arena hace re poco y lo llego Es una estupidez, literal No veo nada Estoy en el punto ya Ahora de recarga Ahora de recarga Ahora de recarga Ok Conseguimos No quedé último A ver cuánto me da No, acá está el de último Ante último 7, 6, 5 8, 8 a la mierda, boludo 8, 8, 8 a la mierda, boludo